Graciela, como lo comentaba al principio, a la hora de la guerra usted estaba fuera. ¿Qué la motivó de volver a Ucrania, de arriesgar su vida? Desde el año 2014 yo he estado yendo a Ucrania, ido y viniendo. Me quedo seis meses en Ucrania y me regreso a Estados Unidos por otros seis meses. Pero cuando empezó la guerra yo no estaba yo tranquila. O sea, caminaba, corría y lloré, lloré, lloré y yo no podía quedarme yo en mi casa sin hacer nada. Y sentía yo un fuego adentro de mi corazón que yo tenía que venir a Ucrania. Y le dije a mi esposo cómprame el boleto porque yo me tengo que ir a Ucrania. Ahí es cuando yo sentí que Dios me quería en Ucrania, en el medio de la guerra. En varios lugares donde yo fui con un equipo para sacar, evacuar gente de los lugares más peligrosos, como en Maripool que yo estuve, estuve en Kharkov y estuve en Gallipoli. Se sentíamos los bombazos y tú estás buscando de dónde vienen para poder tú protegerte, pero uno se enfoca más en la gente, en la gente para poder sacarlos. Nosotros llevábamos dos bases, dos camiones, seis coches y teníamos que mover muy rápido con la gente. Oíamos los zumbidos de las bombas, pero yo me enfocaba más en que hay que moverse más rápido, traer la gente a los camiones y salirse del lugar lo más pronto posible. Es un movimiento súper rápido. Graciela, me comentaba fuera de cámara que ahorita se encuentra en Alemania en una gran misión. ¿Nos puede contar qué es lo que usted está haciendo allá? Sí, claro. Estuve seis semanas en Ucrania y en esas seis semanas conocí a un psicólogo y me pidió por favor que como él, todos los hombres tienen que pelear, aunque no sean militares, tienen que pelear por la fuerza de Ucrania. Claro. Y él no sabe si va a sobrevivir y me pidió por favor, por favor que me encargara de su hijo. Su hijo tiene 14 años y entre toda la gente que salía de Ucrania, refugiados a los camiones que salían de Ucrania para Polonia y a Europa o a otros lados de Europa, este me pidió que por favor me encargara de su hijo por si no, por si él no sobrevivía. Y fue todo muy rápido que me hizo todo un papel legal notarizado. Fuimos corriendo a que él me hiciera un documento legal para yo poder tener poder sobre el niño, muchacho. Y esa es mi misión, todavía no termina. Aquí estoy, mañana me lo van a traer, lo voy a llevar a la embajada americana aquí en Berlín. Espero que todo salga bien con las oraciones y que me puedan dar la visa y poder traerlo para Estados Unidos hasta que todo se estabilice y me lo pueda regresar yo con su papá, que esperemos Dios no lo maten y poder regresárselo a su papá. Dios permita que eso se pueda concretar de esa manera. Graciela, no es fácil seguir a Dios y Máxime en estos momentos. ¿Es su fe en Dios lo que la motivó ir a un país en pleno conflicto? Podría pedirles, número uno, la oración tiene mucho poder, mucho poder. Si Dios por delante, no hay de nada que temer. Pero sí, cuando se vive y se mira lo que uno está mirando, muertes, la corredera, los estillidos, lo que yo experimenté, tristeza, coraje, mucho coraje. Pero te enfocas en Dios, te enfocas más en Dios porque no tienes nada más que cuentas que Dios está contigo. Yo no tuve miedo, en ningún momento tuve miedo, porque yo me metí en mi cabeza y en mi corazón. Esto es lo que me llama Dios, si yo no sobrevivo para ir a donde voy a ir, ¿qué es a la Ucrania? Si no sobrevivo a la guerra por venir a ayudar, ¿a dónde me voy? Me voy con Padre Dios, entonces no hay nada que perder, no hay más que mucho que ganar. Seguir a Dios es lo más hermoso, pero no es fácil porque te confrontas con muchas cosas que no vas a saber cómo las vas a hacer. Me preguntaban muchas personas, ¿cuál es tu plan? ¿Cuándo va a ser? Mi respuesta favorita es, no lo sé, mañana Dios dirá. Y así me ha guiado Dios en el momento que yo necesito un lugar, conozco las personas que me indican para aquí y para allá, ok, y tengo una tranquilidad que es muy bonito. Seguir a Dios es muy bonito. Es, yo quiero regresar. Mi lugar es en Ucrania. Con guerra o sin guerra, mi lugar es en Ucrania. Acá me pongo a llorar, pero allá no. Allá tengo mucha fuerza, sonrío, me siento como que Dios está todo el tiempo conmigo para motivar a la gente. Porque cuando me miran, la gente mira una esperanza, la gente mira una luz. No es Graciela la que la miran, pero miran la luz y el amor de Dios. Y eso me encanta, me encanta porque gloria a Dios es el que me mueve. Y al final de cuentas, no que quiera morir, pero a tal de cuentas, si yo muero, que valga la pena porque él dio su vida por mí. Si yo me envía a un lugar, qué hermoso, qué hermoso sería morir trabajando para Dios. Esto es muy hermoso para mí. Qué impactante, Graciela. Así como usted lo decía, la oración tiene mucho poder y queremos terminar esta entrevista pidiéndole por todas las personas que están sufriendo en ese país europeo. Pero queremos pedirle a Dios oración y queremos pedirle, Graciela, si nos ayuda a orar. Sí, bueno, Señor, gracias, gracias por todas las oportunidades que me das a mí. Gracias por todas las puertas que abres para poder hacer tu trabajo. Gloria a ti, Señor. Y te pido, ya que yo estoy acá del lado seguro, que protejas a toda la gente de Ucrania. Que agarres al mal y que lo retires de todo o que le pongas en el corazón que ya pare todo esto porque no es bonito, no es nada agradable una guerra que se vive. Es muy horroroso ver todo lo que está pasando en Ucrania. Se necesita vivirlo, vivirlo y mirar todo lo que está pasando para poder expresar y sentirlo. Yo creo que es horriblemente una guerra, pero en ti, Padre, te pedimos que venga la paz pronto, porque tú solamente tienes poder, tú sí. Todos los políticos no se confunden todos, pero tú, Padre, sí puedes. Y en ti confiamos, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Entérese de las noticias más importantes que afectan al mundo y a la iglesia en nuestro canal Mundo Cristiano en YouTube.